¿Quién era el autor o quién le pagó a estos mercenarios para finiquitar a Juvenil Moisés? Entonces, si esa persona que pagó por ellos, por ese servicio, se dio el lujo de dejarlos abandonados para sacrificarlos, la lectura que tiene eso es que este individuo, grupo o familia, que también se le está acusando a la familia Dimitri, como dije en un corte anterior. Entonces, si hicieron esto, es porque esa gente, o sea, los responsables o el responsable intelectual, se siente plenamente seguro de que su identidad está a resguardo. Atraparon a dos, tres mercenarios más de los que participaron en el magnicidio en la casa misma del presidente haitiano Juvenil Moisés. Uno le dice Moisés, pero la pronunciación indicada es Moís, solo que es un poco, digamos, fraguoso eso. Pero ahí ven ustedes imágenes de cómo la multitud lleva a estos individuos que al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, se desconoce aún sus nombres, pero por su fisonomía me da la impresión de que ese, el de la nariz finita, ese tiene que ser venezolano. Podría estar equivocado, estoy haciendo un juicio muy alegre, muy preliminar, pero vamos primero con las informaciones. Lo que se dice es que fueron capturados por la gente, por el pueblo llano haitiano que habría dado con ellos en un lugar X en el cual se estarían ocultando. Recordemos que justo antes de caer estos mercenarios que se ve que no son haitianos y que o vendrán de Venezuela o Colombia o algún otro país de Sudamérica, pero justo antes de ya habrían caído dos haitianos que participaron en el asunto. Ahora, también se dice de manera extraoficial que el plan era quedarse ocultos en un lugar, en la zona, hasta que se diesen las condiciones para llegar a la frontera dominico-haitiana y por ahí mismo escapar. Pero hay un detalle, mal que bien y aunque muchos han criticado la forma en que se cerró la frontera, ahí están. Y eso le agúo el plan, porque lo que se tenía en libreto era salir inmediatamente. Pero ante el cierre de la frontera, dominico haitiano, que fue decretado por el presidente Luis Abinader, tuvieron que recular y el plan B era esperar hasta que se diesen las condiciones para poder cruzar a través de la frontera dominico-haitiana. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo es que un escuadrón que tuvo la capacidad, la destreza, el dinamismo para penetrar y burlar la seguridad de un presidente al punto de llegar a su propia casa y disponer de su vida es atrapado tan fácil y alegremente hora después del hecho? Eso es como que no cuadra. Hay una información extraoficial que también está corriendo y es que a los individuos, y honestamente esto me hace sentido, los habrían dejado en el aire. Porque parte de la logística era sacarlos de Haití y para poder sacarlos necesitaban irse escoltados. Lo que se dice es que ese escuadrón que los escoltaría hasta la frontera nunca apareció. Esto no es confirmado. Esto es algo que ha surgido y que se está hablando en Haití. Y desde allá, algunas fuentes nos dicen a nosotros, supuestamente los iban a sacar a escoltar hasta la frontera, pero esa gente nunca aparecieron y los dejaron abandonados. Ahora, si esto fue así como ocurrió, entonces ahora yo estoy preocupado, porque yo también quería saber a ciencia cierta quién era el autor o quién le pagó a estos mercenarios para finiquitar a Juvenel Moisés. Entonces, si esa persona que pagó por ellos, por ese servicio, se dio el lujo de dejarlos abandonados para sacrificarlos, la lectura que tiene eso es que este individuo, grupo o familia, que también se le está acusando a la familia Dimitri, como dije en un corte anterior. Entonces, si hicieron esto, es porque esa gente, o sea, los responsables o el responsable intelectual, se siente plenamente seguro de que su identidad está a resguardo. Usted me está copiando. Número uno, no me hace sentido que el mismo escuadrón que pudo penetrar hasta la residencia del presidente y disponer de su vida, entonces horas después sea atrapado por la multitud. Eso solo es posible cuando una parte del plan falló. Entonces, ahí es cuando cobra como que razón o sentido el hecho de que los dejaron abandonados. Pero si los dejaron abandonados, expuestos a ser sacrificados, quien hizo eso está, al menos para sí, totalmente seguro de que no lo van a descubrir. Ahora, y ya esto es algo muy particular de nuestra parte, si los dejaron abandonados para que la multitud los linche, apostando a que la identidad de quien contrató no se sepa, hay un cabo suelto. La gente no los linche, la gente los entregó a las autoridades. Y si en Haití algo mínimamente funciona, ellos tienen que conocer la identidad de quien los subcontrató. Que ubiquen luego entonces a quien los subcontrató y este luego a quien los subcontrató a él hasta llegar al nivel más alto en el peldaño. Pero esto es una conjetura de nuestra parte. Lo que queda evidente es que en ambos lados hubo una, digamos, una parte del plan que no cuajó. Ahora bien, hay que estar atento a lo que digan esos elementos que han sido atrapados por el pueblo y entregados a las autoridades. Porque tampoco podemos descartar, y ya estamos entrando con esto en el ámbito de lo conspiranoico. Pero ojo, no lo podemos descartar de que simplemente sean chivos expiatorios. Pero vamos a ver cómo continúa este asunto. De momento, una novela que se ve muy buena, a pesar de que es lamentable de que tenga como punto de inicio en su primer capítulo, el magnicidio de Juvenet Moisés. Vámonos, vámonos para Colombia o vamos a disfrutar lo mejor de nuestro país con un circuito hotelero al alcance de nuestro bolsillo con la gente de ViajaTours. Te garantiza que no vas a conseguir un ticket aéreo a mejor precio local o internacional. Que no sea a través del experticio de ViajaTours. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. La diáspora que tiene pendiente venir a República Dominicana y pasarse un fin de semana en uno de sus mejores hoteles puede hacerlo solamente llamando a ViajaTours y comunicándole tu deseo y vas a obtener al vuelo el mejor precio posible. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. La forma más fácil de montarte o cambiar tu vehículo es entrando ahora mismo a www.automovilesrd.com Desde tu hogar, tu casa, oficina, frente a tu computador o frente a la pantalla de tu celular vas a poder acomodarte y comenzar a hacer un viaje, un scroll comparando vehículos y precios hasta dar con el que estaba ahí justo esperando para ti. www.automovilesrd.com Tomen nota de lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana ahora mismo. Si a usted le hubiesen dicho dos años atrás que Carlos Amarante Barrett que Reinaldo Barrett Pérez que Abel Martínez y José Tomás Pérez iban a externar públicamente una opinión que iba a beneficiar a Leonor Fernández eso era algo que usted no lo hubiese creído y sin embargo pasó ahora. Luego de que Charlie Mariotti dijese que tras cuestionar jurídicamente la decisión del Tribunal Superior Administrativo que reconocía a la fuerza del pueblo como partido mayoritario pues entonces ese recurso de casación hacía que obligatoriamente la sentencia se detuviese no se aplicase y por lo tanto el estatus de República Dominicana en cuanto a la clasificación mayoritaria y minoritaria seguía siendo el mismo solo el PLD y el PRM pero luego salieron las voces ya citadas todas diciendo que se deje eso así incluso José Tomás Pérez dijo deje eso así compañero que a veces perdiendo se gana y Abel Martínez habló del tema que ya nosotros hemos planteado las alianzas dice que como es posible que si en el 2024 se necesitan las alianzas el PLD esté en esa tesitura de cara al expresidente Leónel Fernández porque hay que ponerle nombre y apellido cuando hablamos de fuerza del pueblo estamos hablando del partido de Leónel que de hecho oigan esto si Danilo Medina llega a las elecciones del año 2024 siendo presidente del PLD en pleno goce de su libertad hay una jugada que Danilo podría hacer para aguarle la fiesta a Leónel pero como digo tiene que llegar al año 2024 libre para que pueda implementar esa jugada que no es otra más que hacer unas primarias y en esas primarias de seguro que votarían más personas que las que se verían involucradas en una asamblea de la fuerza del pueblo que determine que Leónel Fernández será su candidato presidencial y es que es esa una de las debilidades que tiene la fuerza del pueblo que no es una opción de poder para ninguna persona que quiera ser presidente en los próximos 12 años porque está claro que ahí mientras Leónel respire que nadie aspire ahora bien la fuerza del pueblo camino a convertirse en partido mayoritario porque lo que podría pasar ahora es que Charlie Mariotti como secretario general del PLD no impugne o más bien retire la impugnación a esa sentencia haciendo caso a la petición de Carlitos Amarante Barret de Abel Martínez de José Tomás Pérez y Reinaldo Reinaldo Barret pero vamos a ver porque he dicho varias veces que Charlie Mariotti es un hombre muy muy alzado como dicen por ahí y es difícil es difícil que eche para atrás pero esto significa que en el PLD ya están receptivos a que Leónel Fernández vuelva a ese partido o a pactar con él porque no les está quedando de otra claro ellos asumen que con Leónel ese tema de la lucha contra la corrupción no se daría a un nivel tal cual están experimentando hoy en día qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leónel Fernández a este país qué caro por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos Danilo dime de Gonzalo qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo porque se supone que si el PLD está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú Música Música Música